Bueno, hoy vamos a comenzar el segundo módulo de nuestro curso sobre un análisis científico de la teoría neodarwiniana de la evolución. Yo, por otro lado, quiero aclarar dos cosas. Primero, que yo no pertenezco, ni soy miembro, ni comparto por ahí todas las afirmaciones que tiene el diseño inteligente, si bien utilizo algunos de los artículos y de los trabajos importantes que ellos han hecho. El objetivo de este curso es un poco mostrar, de acuerdo a como veíamos en la clase del comienzo, que hay una cantidad de hechos nuevos, casi todos conocidos en los últimos 10, 15 años, que muestran que en realidad la teoría de la evolución neodarwiniana tiene muchos huecos, no es capaz de explicar una cantidad de fenómenos biológicos, que es lo que vamos a ver a continuidad, y que es más, muchos de los hechos observables, como es el registro fósil, que es un poco el objetivo de este módulo, más bien la contradicen. Entonces, hoy vamos a hablar del registro fósil y la explotación del Cambriano. El origen del hombre realmente fue una cosa un poco ambiciosa, ya que es un tema muy vasto, muy complejo, y tendría que dar lugar a un curso aparte, de manera que ese tema no lo vamos a tratar. Hay una afirmación que es importante. Entonces, fíjense que la mayoría de los autores y de los artículos que yo voy a citar son de biólogos científicos evolucionistas o publicados en revistas científicas serias que no tienen nada que ver con el movimiento creacionista ni con el diseño inteligente. Pero hay una frase de Jacques Bonneau, el famoso premio Nobel de Medicina, autor de La Sala y la Necesidad, sobre el cual vamos a volver cuando demos la charla sobre un análisis matemático de la teoría de la evolución. Acuérdense ustedes que nosotros decíamos que una demostración científica exige que el hecho sobre el que uno va a trabajar sea observable, que sea reproducible y que sea pasible de un análisis matemático dentro de lo posible de sus resultados. El punto 3, esto es el análisis matemático, va a ser objeto de un módulo especial del curso, de manera que eso lo dejamos para el final. Pero él dice una cosa que es interesante, dice en cuanto a teoría científica, la teoría neodarwiniana de la evolución presenta el más grave de los defectos posibles. No hay ninguna posibilidad de hacer una comprobación directa del fenómeno de la evolución. Nadie ha podido observar en la naturaleza ni reproducir en el laboratorio un fenómeno evolutivo. Entonces, en realidad, ¿en qué se basa? Y en lo único que se basa es en dos cosas. En el registro fósil, y por lo tanto se transforma en una ciencia histórica, que ya hemos visto que no tiene características de ciencias duras, ya que en el fondo es conjetural. Y por otro lado, se basa en la observación de los seres vivos y trata de elaborar hipótesis que expliquen sus principales características y adaptarlos a la teoría de la evolución. Vamos a empezar con el registro fósil. Entonces, esto es importante. Es importante que la evolución, según la teoría neo-darwiniana, es un proceso incesante, fíjense bien, incesante, basado en factores diversos que consisten en el pasaje lento y gradual, como vemos acá, de los organismos vivientes de una forma inferior y rudimentaria a formas siempre más complejas. Entonces, tengan en cuenta perfectamente esta tesis, porque esto es fundamental. Vamos a ver que el registro fósil la contradice totalmente. Darwin mismo decía, si numerosas especies pertenecientes al mismo género o familia han aparecido en la vida al mismo tiempo, el hecho sería fatal para la teoría de la evolución a través de la selección natural. Ahí vemos el origen de las especies, capítulo 10, la edición. Como hemos visto, la teoría neo-darwiniana sostiene que, primero, las mutaciones simples, puntuales, no ciertos en los genes estructurales, es la fuente de la variación de los organismos. El origen de las especies es la consecuencia de la acumulación gradual de estas pequeñas diferencias genéticas. El cambio es lento, el cambio está determinado por la selección natural sobre variaciones pequeñas y la morfología resultante es consecuencia de la adaptación. Ya vamos a ver que todo, ninguna de estas afirmaciones es sostenible desde el punto de vista científico. Entrando en la paleontología, hay que tener en cuenta que, como dijo muy bien uno de los más grandes antropólogos contemporáneos, evolucionistas, el Richard Leakey, los paleontólogos están habituados a fundar audaces teorías sobre hechos muy frágiles. Y es necesario destacar que ya en la época de Darwin, la mayoría de los antropólogos, geólogos y paleontólogos, basados en los conocimientos que ya se tenían del periodo cambriano, la que sigue, no es cierto, como vemos acá, vemos los más eminentes paleontólogos, cubieras, Gassi, Barrampit, Telfa, Cunar, y todos nuestros grandes geólogos, como Lai, Munches, han unánimemente, a menudo, vehementemente, sostenido la inmultitud de las especies. Eso mismo lo dice Darwin. Muy bien. La que sigue. Bueno. Darwin acá dice una cosa que es muy importante. Con respecto al hecho de que no se encuentren depósitos fósiles de los periodos que asumimos como anteriores al sistema cambriano, no puedo dar respuestas satisfactorias. Mire lo que dice L. El hecho actualmente permanece inexplicable y vamos a ver que al día de hoy, más de 150 años después, sigue siendo inexplicable y puede ser invocado con un argumento válido en contra de los puntos de vista que sostengo. Y acá esto es importante. Si pudiese demostrarse que cualquier órgano que exista no es posible que se haya formado a través de numerosas modificaciones sucesivas y pequeñas, mi tarea deja de funcionar. Ya vamos a ver en el módulo dedicado a organismos, órganos, estructuras complejas, cómo en el fondo no es posible que se hayan producido órganos nuevos por modificaciones pequeñas. Bueno. En el año 1980, no es cierto, hubo una de las conferencias más importantes, le estoy hablando del año 1980, hubo una de las conferencias más importantes sobre la biología de la evolución. Un amplio espectro de investigadores que iban desde geólogos, paleontólogos, ecólogos, genetistas populacionales, embriólogos, biólogos moleculados, se reunieron en el Chicago's Film Museum of Natural History de Chicago, bajo un título muy simple, la teoría de la evolución bajo fuego, fue el resumen de esta conferencia. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes a las conclusiones que llegó esta conferencia de estos eminentes científicos. De acuerdo con la mayoría de los paleontólogos, el rasgo principal de cada una de las especies, de acuerdo al registro fósil, es el no cambio, nada de evolución. Sigue. Los fósiles no muestran una lenta transición de morfologías previas a las nuevas. Durante millones de años, las especies no cambian según el registro fósil. Y acá hay una cosa muy importante de un paleontólogo de la Universidad de Laucla. Acepto que el registro fósil es una fuente de datos débil, por supuesto, para sostener la teoría de la evolución. Y acá, Stephen Gould, uno de los más grandes antropólogos de la Universidad de Harvard, dice que los saltos, como no hay cambios, digamos, evolutivos, pequeños cambios que se van sumando a lo largo del tiempo, los saltos no son el... Se observan saltos, salta de un organismo a otro, como veremos. Son la consecuencia de que los cambios evolutivos se dan por saltos. Lo cual, indudablemente, analizado con criterio estricto, significa negar la evolución, porque evolución significa cambios lentos, progresivos en una determinada dirección. Si usted hace saltos, ya no existe evolución. Existirá transformismo, póngale el nombre que quiera, pero no es un mecanismo evolutivo. Dice... Realmente, el problema... La siguiente diapositiva, por favor. El único rasgo y el más importante de la macroevolución, es decir, de la aparición de nuevos órganos, especies, según Gabriel Dover, genetista de la Universidad de Cambridge, es el éxtasis, es decir, el no cambio. Fersiz Quayana es uno de los más grandes y famosos genetistas, y pertenece a la Universidad de California. No habríamos previsto la éxtasis del estudio genético de las poblaciones. Ya vamos a ver que esto también es insostenible. Pero ahora estoy convencido por lo que dicen los paleontólogos. Los cambios pequeños no se acumulan. Fíjense, otro de los grandes... Otros grandes investigadores. Anthony Hallam, de la Universidad de Mimbring, en Inglaterra, demostró la éxtasis, el no cambio, es decir, de los invertebrados marinos. Y Elizabeth Urba, del Transvalmusebro de la Pretoria de Sudáfrica, demostró lo mismo en los maníferos turistes. Es decir, todo coincide en que no hay cambio. Las fósiles no documentan una transusión progresiva de viejas formas a nuevas. ¿No es cierto? Entonces, realmente, uno dice... Con esto ya tendríamos que dar terminada la charla. Ya en el año 1980, una de las reuniones más importantes. Yo, entre paréntesis, después les voy a dejar mi dirección de correo electrónico y les puedo mandar una copia escaneada del artículo original que apareció publicado en la revista Science, no siento, en noviembre de 1980. Acá está el artículo original. que por supuesto no es una revista científica de alto nivel, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, dice que muchos de los presentes se pusieron nerviosos con todo esto. Esto del no salto y del fracaso de la teoría neo-darwinana ya había sido, fue señalado por varios autores. Entre ellos, un libro muy bueno aparecido en 1981 de Dopo Darwin, de Giuseppe Cervonti, Roberto Fondi, aparecido en 1981. Reclaquemos que Giuseppe Cervonti es un genetista italiano de fama internacional y fue presidente de la Sociedad Internacional de Genética. The Great Evolution Mystery de Rattray Taylor en 1982, que es un experto en información científica que también es evolucionista, es ateo, digo, porque en general cada vez que uno critica la teoría de la evolución enseguida le salen con que uno es creacionista, teísta, fundamentalista cristiano, no, 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 acá estamos haciendo un análisis pura y exclusivamente científico. Y Evolution Theory in Crisis es uno de los más grandes críticos de la teoría de la evolución, Michael Denton, no es cierto que también es ateo, es un investigador en biología de Australia que ha publicado recientemente otro libro donde dice precisamente esto, la teoría de la evolución sigue siendo una teoría en crisis. Uno de los más grandes expertos en el desarrollo de organismos, un doctor Pedro Alberca de la Universidad de Harvard, aclaró una cosa que vamos a ver con profundidad en la charla que hablemos sobre los organismos y los órganos. Aunque conociéramos cada detalle del cambio genético a través del tiempo, no tendríamos ni idea de cómo estos cambios alteran el fenotipo. Es la morfología de los individuos de cada especie. El gran problema desde el punto de vista paleontológico es la llamada explosión del cambriano. Yo diría que esto, junto con la conferencia de Chicago, es uno o debe ser el talón de Aquiles más impresionante de la teoría de Erguniano. De manera que vamos a analizarlo con un mínimo de detalle. Yo no pretendo que ustedes aprendan de memoria todas las cosas que hay acá y que las pueda repetir, pero hay muchos datos y figuras e ilustraciones que están dadas puras exclusivamente para que ustedes tengan una imagen visual de lo que vamos a hablar. ¿La que sigue? Esta es una diapositiva que muestra las diferentes estados geológicos. La de abajo de Tauda, que está en color verdecito claro, es lo que se llama el estadio precarambriano. Ya después vamos a ver con más detalle las edades de las vidas. Fíjense ustedes que la que sigue la escena azul son en la de abajo ustedes ven que se aparece en algo parecido a un gusano, están las medusas y de repente en la era siguiente aparecen prácticamente todas las formas de animales que nosotros conocemos. Esto se produce en un lapso extremadamente corto, ¿no es cierto? Que sucedió hace más o menos 530 millones de años y que duró solamente 15 a 20 millones de años. Es decir, rápidamente aparece en una cantidad de estructuras que no reconocen ningún antecesor compatible en el periodo anterior, es decir, en el periodo precarambriano. Más arriba vemos como las nuevas especies que aparecen después de la época del cambriano. La que sigue, por favor. Acá vamos a ver una cosa interesante, lo que pasa es que tengo que explicarles un poco la diapositiva. Si ustedes van a la parte escrita, alejela un poquitito, ahí está. En el precarambriano ustedes tienen nada más que tres filas de seres vivos que son los que aparecen ahí. En cambio, bruscamente, ¿no? Bruscamente, como ustedes ven ahí, de tres grandes grupos de seres vivos, en el cambriano se pasa bruscamente a 33. Y ahí tienen los nombres de los diferentes géneros de animales y de plantas y demás que aparecen en el periodo cambriano en un lazo realmente cortísimo. Cosa que resulta, es decir, no hay tiempo para los cambios evolutivos que postulen evolucionismo. Y vamos a ver cómo esto es una verdadera expresión, porque fíjense la cantidad de especies y de filas nuevas que aparecen en el periodo cambriano, que es la lista más larga, que es la segunda que aparece, la lista está como ustedes ven ahí en la mano derecha, y después ven en los periodos sucesivos como si bien aumenta el número y las variantes de seres vivos, en realidad el número es bastante mayor que el cambriano. Y por eso a este periodo se lo considera la explosión del cambriano. ¿Por qué explosión? Porque no tiene antecedentes, en el precambriano y significa la aparición de una cantidad enorme de filas de nuevas especies y demás que no reconoce ningún antecesor y en un tiempo relativamente breve. La que sigue. Bueno. ¿Qué es lo que uno encuentra en el periodo precambriano? lo que hemos visto. Pero acá aparecen los diferentes tipos de animales que aparecen en el precambriano. Para que ustedes tengan de breve qué es lo que se encuentra. Solo hay tres filas que es lo que vemos un poco acá. ¿No es cierto? que son espere que vamos a ir por partes que se llaman cinedarios moluscos y porifera. Estos son los que aparecen en el periodo precambriano. Ahí los tienen aparecen las anémonas que tienen las corales muchos presentan la que sigue por favor y de repente ¿no es cierto? Este aparecen todas estas formas nuevas que son las que vemos acá. ¿No es cierto? Este donde aparecen los homúsculos los moluscos los órganos los los peces los caracoles etcétera etcétera entre los animales entre los seres vivos que vemos en la diapositiva anterior y estos la que sigue fíjense esta es una estrella de mar para ver lo que eran las anémonas la que sigue acá esto repite un poco lo que habíamos dicho vale la pena recalcar esto el periodo cambriano se dio hace 525 a 565 millones de años duró 55 a 56 millones de años y la explosión propiamente dicha la aparición de todas esas especies y géneros que vemos nuevos ahí que dice camriano etcétera etcétera se produjo en sólo 5 millones de años lo que equivale a un minuto en 24 horas en comparación con la edad de la tierra en cambio en el periodo precambriano que tuvo 94 millones de años muchos más sólo aparecieron tres géneros nuevos como vemos ahí que es lo que hemos ejemplificado si la teoría de Darwin fuera correcta necesitaría un tiempo inmensamente prolongado ya que los cambios deben ser graduales paso a paso y esto significa que tiene que haber un sinnúmero de formas intermedias de ancestros no se han encontrado ninguna formas intermedias que deberían preceder a esta explosión del camriano ya que todas estas formas que vemos ahí en el camriano aparecieron en forma bruta la que sigue esto es lo que yo quiero dejar acá el cambriano comienzo hace 525 560 duración nada más que 55 a 56 millones de años explosión del cambriano 10 millones de años es decir que en 10 millones de años hubo bruscamente la aparición de una cantidad de formas de seres vivos absolutamente nuevas sin fósiles de transición sin antecedentes en el periodo geológico anterior no es decir fíjense acá es un diagrama dibujado a la izquierda ustedes tienen como debió haber sido no es cierto el registro fósil en el periodo camriano y pecrambiano según la teoría de la evolución darwiniana donde ustedes ven un árbol que se diversifica en numerosas formas en cambio a la derecha ven esas rayas que mejor dicho esos rectángulos longitudinales que se ven son los filas y los animales y los seres vivos que se encuentran en el cambriano y fíjense que no tienen no hay reconocido absolutamente ningún antecesor en el periodo previo como si lo haría suponer como hace el esquema del árbol famoso evolutivo de Darwin en la mano izquierda la que sigue ahora lo que es muy interesante es hacerle ver a ustedes realmente la complejidad las estructuras morfológicas de las diferentes especies y géneros que aparecen me entienden bruscamente y sin antecesores comprende no hay ancestros para todo esto fíjense usted por ejemplo los artrópodos que aparecen todos en el cambriano ¿no es cierto? fíjense la riqueza morfológica que tiene la variedad de formas la complejidad de sus estructuras orgánicas etcétera etcétera y todos de golpe sin ningún antecesor ahora esta discontinuidad se extiende a lo largo de todas las edades geológicas ¿no es cierto? y lo mismo pasa con muchas familias con otras familias que aparecieron en el cambriano la que sigue como los trilobites por ejemplo ¿no es cierto? que son seres de una gran complejidad ¿me entiende? y los brachiópodos a la que sigue fíjense ustedes este organismo ¿no es cierto? que es uno de los trilobites presenta complejidades inauditas de aparición brusca veamos un ejemplo de esto fíjense la que sigue el ojo lo que es el ojo de uno de estos trilobites fíjense que el ojo vamos a hacer una similitud ¿no es cierto? esto es un a la derecha está una foto del animal y ahí hay un dibujo para ejemplificar lo que es el ojo de este animal son una serie de células piramidales de pequeños cristales refractarios ¿no es cierto? que realmente eran animales marinos después desaparecieron los átomos son complejos de calcita inorgánica ¿no? y están dispuestas de tal manera que permiten una descomposición de la luz en diferentes ángulos actúan como lentes esféricos y aplanápticos y optimizan la luz recogida y la formación de la imagen mejor que cualquier lente alguna vez concebido tuvieron el mejor diseño posible que la física óptica alguna haya podido formular fíjense esto aparece bruscamente sin formas previas me enciende en el periodo cambreano y luego desaparece y no tiene ningún antecesor la que sigue bueno estos son estos son uno de los ejemplares de los cordados la que sigue que son este tipo de los que van a nacer los peces que tienen boca faringe como ustedes ven empiezan a tener organismos con estructuras realmente complejas ¿me entiende? y a su vez todas perfectamente organizadas sin antecesores sin antecesores fíjense que tiene boca tiene anto segmentos musculares que le permiten moverse tubo neural gonadas la que sigue este es otro ejemplo de los crustáceos ¿no es cierto? que aparecen en esa época la complejidad de su anatomía y esto es importante tienen estos tienen lo que este tienen un cordón una notocordia o sea una varilla que se escribe a lo largo de todo el cuerpo un cordón nervioso hendiduras branquiales y faringeas que son las que le permiten respirar es decir para que ustedes vean la complejidad la variedad la riqueza la ausencia total de antecesores y desestadillos intermedios con los órganos observados antes del precambiano la que sigue este es otro de los de los brachiópodos ¿no? ahí está una foto del fósil y el dibujo fíjense que ya tienen gonadas estómagos en fin son órganos son estructuras realmente complejas perfectamente organizadas estructuradas la que sigue este es un otro dibujo de otro de los de los brachiópodos la que sigue otro de los animales que aparecen en esta época ¿me entiendes? fíjense ustedes la complejidad que tienen orgánica y la variedad ¿no? tienen estómago esófago la riqueza de las formas y demás la que sigue la anterior por favor este este organismo que se llama ahí como velof es otra especie del cambriano y pertenece a los brachiópodos hay una cosa que es interesante para que tienen un anillo de tentáculos que es lo que se ven en la parte superior cubiertos de filas que generan una corriente de agua directamente hacia la boca fíjense que tiene un movimiento ciliar y demás bastante complejo que lo dirige hacia la boca que se encuentra más abajo a través de lo cual se alimenta yo he mostrado todo esto para que ustedes vean la riqueza la complejidad de la aparición brusca de todos estos filas perfectamente estructurados coordinados sin ningún antecedente en el periodo precambiado pero hay otra cosa que es interesante hay organismos más complejos aparecen antes que organismos menos complejos es decir que en vez de seguir una secuencia evolutiva racional según la teoría nego-darguñana los organismos menos complejos no evolucionaron a más complejos sino que más complejos eventualmente se degradaron a formas menos complejas esto fue interesante porque esto fue descubierto por un paleontólogo chino en China en la década del 90 y hacia principios del año 2000 que investigó un registro fósil del Cambriano donde pudo demostrar esto que acabamos de decir aparición de organismos de los mismos filas pero con estructuras menos complejas después de la aparición de organismos más complejos y teóricamente más evolucionados lo invitaron a dar una conferencia en Estados Unidos en una sociedad científica que yo en este momento no me acuerdo cuál es entonces él mostró estos resultados que como ustedes ven contradicen totalmente de la teoría de la evolución y son irrebatibles este es el registro fósil tal cual se observa en la conferencia había la asistencia mayormente eran de paleontólogos absolutamente evolucionistas y esto daba de patadas con la teoría de Darwin entonces uno de los concurrentes irónicamente le dice al señor dígame ¿a usted no se siente nervioso preocupado temeroso de criticar a Darwin y de digamos rebatir su teoría en este país y qué sé yo usted que está acostumbrado a la persecución política en China y qué sé yo y el tipo le contestó una cosa que es muy buena y que es absolutamente verdad dice nosotros en China no podemos criticar al gobierno ustedes en Estados Unidos pueden criticar al gobierno pero no pueden criticar a Darwin y si no que le cuenten lo que padecen todos los profesores docentes investigadores por lo menos algunos que han cuestionado desde un punto de vista estrictamente científico la teoría de la evolución y lo que han padecido entonces qué conclusiones podemos sacar de esto bueno primero que hay una brusca aparición de nuevas formas animales que hay ausencia de fósiles intermedios que conecten los animales del cambriano con los animales muchos más simples del precambriano una sorprendente disposición de formas animales completamente nuevas con un body plan un plan corporal totalmente nuevo aparecen sin antecesores ni estadios intermedios las diferencias más importantes en el registro fósil aparecen antes que las menos importantes lo que decíamos el árbol de la vida trágico se invierte las categorías taxonómicas más altas filas aparecen después que las características inferiores es decir para que ustedes se den cuenta como todo el registro fósil contradice ya con esto cuando el paleontol esto lo que este otra cosa y con esto vamos a entrar porque otra cosa es el análisis que se hace del registro fósil de los argumentos que se han tratado de poner en nuestra hora sobre lo confiable del evolucionismo y del transformismo darwiniano basándose él en análisis de las características morfológicas de los fósiles pero sin tener en cuenta lo que acabamos de ver es decir sin tener en cuenta en qué momento de la edad geológica de la existencia aparecieron estos organismos la que sigue bueno acá vamos a ver desde la época de Aristóteles déjela esta diapositiva desde la época de Aristóteles los biólogos han notado que organismos muy diferentes pueden tener semejantes notables semejanzas notables una similitud o semejanza puede ser funcional por ejemplo las mariposas y los murciélagos tienen alas que ambos usan para volar pero su estructura corporal es totalmente diferente analogía que sugiere una adoptación a circunstancias externas otro tipo de similitud es estructural por ejemplo el esquema de los huesos de las alas de un murciélago es similar a la aleta de una marsopa o delfín aunque a uno le sirve para volar y en el otro para desplazarse en el agua esto es una estructura homóloga que sugiere una afinidad estructural y es una forma de clasificarlo entonces ustedes fíjense el análisis que hay de los apéndices anteriores de los vertebrados y fíjense que a partir de un tetrápodo ancestral tetrápodo quiere decir de cuatro miembros apareció el cocodrilo aparecieron las aves la ballena el caballo el murciélago y el hombre y cuando uno analiza la estructura de los apéndices es decir el ala de las aves las patas de los cocodrinos las aletas de la ballena el pie del caballo el murciélago y el del hombre presentan no es cierto semejanzas socias y estructurales realmente llamativas el murciélago tiene alas para volar ahí perdón déjela por favor la diapositiva esta el murciélago tiene alas para volar el delfín aletas para novar el caballo para caminar el hambre para Darwin las atribuyó que descendían de un ancestro común y consideró que era una evidencia importante de la evolución pero esto no resulta completo si uno no puede explicar por qué aparecen organismos totalmente diferentes como el caballo y la gallina y entre el cocodrilo y el murciélago y todos con el hombre el problema y esto es lo que quiero recalcar estas semejancias morfológicas no se deben a una semejanza genética es más estructuras no homólogas ya vamos a ver cuando veamos organogénesis y esto es importante estructuras no homólogas pueden originarse en genes idénticos por ejemplo el ojo humano es muy semejante al del pulpo pero nadie va a pensar que tuvieron un ancestro común por otro lado las estructuras homólogas la que sigue no es cierto bueno la que sigue después volvemos a esta la dejemos ahí es muy semejante por otro lado las estructuras tampoco pueden atribuirse a la posición que desempeñan en el embrión porque las estructuras que parecen homólogas tienen diferentes vías de desarrollo en el embrión no tienen nada que ver con uno con lo otro no existe ninguna explicación coherente para aplicar para explicar no es cierto lo de estas pretendidas estructuras homólogas que se desarrollan en diferentes lugares en los diferentes embriones me entienden y muchas veces dependiendo de códigos genéticos totalmente diferentes de manera que no se puede relacionar desde un punto de vista evolutivo y además defieren las vías de desarrollo no es cierto ante todo vale la pena hay un caso muy interesante de hablando de todo esto no que puede ser que es lo que vamos a entrar ahora la que sigue por favor acá ven un ejemplo claro de lo que se llama convergencia por tu vida como el ojo de un vertebrado tiene una forma una estructura pero prácticamente idéntica a la de un cefalópodo por ejemplo de los moluscos del pulpo y de los marejos y dicen que son estructuras análogas porque los ojos son extremadamente semejantes tienen la misma función pero su origen es totalmente diferente lo mismo sucede con las alas de los pájaros y la de los murciélagos etcétera etcétera muy bien entonces la cosa está ya que el registro fósil el análisis de las estructuras esqueléticas pretendidamente homólogas que se ve que no son homólogas porque dependen de otro código genético de otra vía evolutiva etcétera etcétera yo quiero que veamos este este es un fósil que ha tenido un es el famoso Arcaeropteris no mover es un género distintivo de aves primitivas que se supone que tienen caracteres intermedios entre los dinosaurios que tenían plumas y las aves modernas hay varios especímenes todos los especímenes hallados son iguales esto ha dado lugar a grandísimas discusiones y al análisis detallado de varios fósiles que se conservan de este ser vivo bueno la cuestión es que los paleontólogos después de largas disquisiciones están de acuerdo que no es un ancestro de ningún grupo de los pájaros modernos es un pájaro pero entonces se dijo que en realidad el antecesor de este pájaro eran los dinosaurios pero resulta ser que uno de los dinosaurios atribuidos como ancestro del Archeropteris es contemporáneo de él como es ancestro es contemporáneo es decir bueno y hay fósiles de estos a los que se le agregaron plumas basándose en conclusiones teóricas lo cual creó un fraude que fue un gran escándalo para el National Geographic hicieron un estudio genético porque dijeron bueno vamos a ver si existe alguna estructura genética semejante aunque vamos a ver que esto tiene poco que ver desde el punto de vista evolutivo en la clase en el módulo de organismos a un presunto antecesor de esto que es el triceratops y resulta que cuando lo estudiaron parezca para reírse era 100% idéntico al de un pavo esto fue presentado en un congreso esto es para mostrarles a ustedes digamos como el registro fósil no avala es más no solo no avala contradice totalmente la teoría de la evolución muchos lo más importante de la charla de hoy que se yo que debe quedar como concepto es lo más importante es lo de la explosión del Cambriano entonces por supuesto los evolucionistas neodarwinianas ortodoxos este se han puesto con los palos de punta contra esto y le voy a contar una sola anécdota no más uno de los mayores opositores a que hubo realmente una explosión en el Cambriano sin antecesores es decir que acepta el árbol evolutivo darwiniano es un profesor que rebatió en forma impresionante en un largo comentario los principales trabajos sobre la explosión del Cambriano pero lo interesante y esto es llamativo ¿no? que al final que al final de su crítica a los que critican a los que avalan la explosión del Cambriano y la ausencia de un registro fósil que avale la teoría de neuronenana dijo ustedes tienen que leer todos ustedes que se oponen a tal y tal autores que son los principales expertos ¿no es cierto? en el periodo Cambriano en vez de dejarse de decir pavadas y qué sé yo lo increíble es que esos dos autores en el libro más importante que he escrito desde el punto de vista paleontológico sobre el Cambriano sostiene que realmente hubo una explosión inexplicable y esto yo creo que es como hemos visto Darwin consideraba que eso era fatal para su teoría de la evolución en las próximas charlas en el próximo módulo ustedes van a ver un problema muy importante que es el origen de las moléculas biológicas porque antes de explicar el origen de la vida y del origen de la primera célula y todo ese tipo de cosas para las cuales la teoría de neuronenana no tiene ninguna explicación hay que explicar el origen de los constituyentes bioquímicos de los seres vivos que por eso yo les recomiendo que para escuchar los próximos dos módulos que siguen conviene repasar el primer módulo sobre los seres vivos porque va a haber muchas cosas que van a hablarse al respecto muchísimas gracias que van a hablarse Gracias por ver el video.